Buenos días para toda la audiencia, como siempre, buena semana, buen lunes. Estamos ya transitando los últimos días del mes de octubre y comenzamos el día miércoles ya el mes de noviembre, así que lo que vamos a hacer en esta oportunidad es en principio repasar un poco el calendario de pago de noviembre. En noviembre recordemos que pasan algunas cuestiones importantes como que se determina cuál es el aumento jubilatorio y de asignaciones familiares por hijo que van a tener todos nuestros beneficios en el mes de diciembre, es decir, es el último mes, noviembre, que cobramos con el aumento de septiembre y con el bono determinado en ese mes. Bueno, ¿cómo va a ser un poquito el calendario de pago? Como decimos siempre, los primeros que van a cobrar a partir del día 1 de noviembre son las pensiones no contributivas por discapacidad, son siempre nuestros primeros beneficiarios. Comienzan el día 1 de noviembre, este miércoles a cobrar, y terminan el día 8 de noviembre, todos ellos recuerden pensionados por discapacidad y pensiones no contributivas de madres y 7 hijos que tienen el bono de 37.000 este mes también, noviembre. Luego ya comienza el calendario de la mayoría de nuestros beneficios o de los que son de más cantidad, primero y principal nuestros jubilados y pensionados por viudés que cobran a partir del día 9, 9 de noviembre es el primer día que cobran aquellos terminados en cero, y así continúan hasta terminar con la terminación de documento número 9. Como decimos siempre, si tienen algún tipo de duda, acérquense a la oficina que nosotros enseguida podemos entregarle cuál es la fecha de cobro y cuánto es el monto que tienen que cobrar para saberlo de antemano y no encontrarse con ninguna sorpresa ni nada, o estar esperando un día cuando por ahí no es necesario que esperen tanto. Así que sobre todo a nuestros jubilados y pensionados, acérquense. También el día 9 de noviembre comienza a pagarse todo lo que es asignación familiar por hijo para todo lo que es trabajadores en relación de dependencia y trabajadoras, y también asignación universal. Recordemos que la asignación universal, aparte del salario, que es menor porque es un 80% del valor del salario por hijo de trabajador en blanco, aparte de esa asignación universal, tiene también en el mismo día que cobrar aquellas mamás y papás que tienen hijos menores de 14 años, también tienen que cobrar la tarjeta alimentar. Bueno, Progresar, otra beca muy importante que recordemos se paga durante los 12 meses del año, todos aquellos chicos, más de mil chicos en nuestra ciudad que cobran la beca Progresar, lo van a poder cobrar a partir del día 11 de noviembre. Bueno, eso es un poco lo que tenemos de adelanto del mes, recordarles que ya a partir del 10 de noviembre, siempre es ese día que hay que esperar los días 10, que sale el índice del INDEC, de cuál fue el incremento de salarios y cuál fue la recaudación de ANSES, que son variables necesarias para poder calcular el aumento de nuestros jubilados. Ya para la semanita que viene, la semana de entrada después del día 7 de noviembre, 6 de noviembre, vamos a tener en los últimos días el valor del aumento, el porcentaje de aumento sobre todo tan esperado para nuestros jubilados, jubilados y pensionados. Y bueno, vamos a ver qué sucede con los bonos, si continúan, cuál es el valor de ese bono para el mes de diciembre. El mes de diciembre es un mes muy esperado, ¿por qué? Porque también tienen el aguinaldo, ¿sí? Así que estemos atentos, va a ser un mes con muchas noticias, por eso nosotros vamos a estar acá como siempre todas las semanas. Recordarles a las localidades, también incrementamos nuestras visitas durante el mes de noviembre porque hay mucha demanda, saben nuestros vecinos y vecinas de las localidades, Arroyo Dulce, Inegindar, y también estamos yendo a GAM para poder atender a todas las respuestas, darle respuesta a todos nuestros vecinos y vecinas. Estamos yendo el día 7, martes 7, nuevamente a Arroyo Dulce, el 9 en Inegindar, y el mismo 9 a la tarde en Engan, vamos a estar también ahí para recibir a nuestros vecinos y vecinas. Y todas las semanas de noviembre vamos a estar yendo porque tenemos mucha demanda, así que ahí estaremos para responderle a nuestros vecinos y vecinas. Así que bueno, seguimos la semana que viene con más noticias, y como decimos siempre, acérquense a la oficina, estamos para responder cualquier inquietud, y acérquense a los centros de jubilados que estamos en las localidades, tanto en Inegindar como en Arroyo Dulce, y en la plaza, en la plaza de GAM, vamos a estar el día 9 también recibiendo a nuestros vecinos. Bueno, nos vemos la próxima, que tengan buena semana.